Buenas amigos, hoy os voy a contar cómo endurecer la plastilina para siempre Y bueno, vamos a utilizar el gel coat, que es el elemento secreto para poder conservar la plastilina, hacerla dura como una piedra Y nada, y no tener que sacar molde, ni nada Bueno, aquí podéis ver cómo lo estoy echando en un vasito Y lo de abajo es un peso, ¿vale? El gel coat, luego se le aplica un catalizador, que es el botecito ese pequeñito que se ve de fondo Y se aplica un 2%, del 1,5% al 2% Bueno, una vez echado el catalizador, tenéis que removerlo muy bien, ¿vale? Para que todo el gel coat se mezcle muy bien con el catalizador, porque si no puede haber problemas Puede que no se acabe de secar, de endurecer Y nada, remover durante mucho tiempo y luego ya podéis empezar a aplicarlo El tiempo de aplicación son de 25 a 30 minutos Así que os recomiendo que empecéis por las partes más delicadas, ¿vale? Porque vais a tener el gel coat un poquito más líquido al principio Y luego poco a poco se irá endureciendo hasta que ya no lo puedes aplicar, ¿vale? En el minuto 30 Yo en este caso he empezado por la cara, para poder llegar bien a los oscuritos A las zonas más profundas Y así, pues, no tener luego problemas Y cuando ya se estaba quedando más dura, pues ya empecé a tirarle por detrás Por las partes más bajas de la figura Donde se puede descolgar el gel coat Y bueno, también decir que antes de aplicar el gel coat Le he puesto cola blanca, una capa de cola blanca Y os voy a dejar aquí un enlace arriba, que lo podéis ver ahora Para saber cómo se aplica la cola blanca, ¿vale? Que es el paso previo a aplicarle el gel coat Y nada, pues aquí podéis ver cómo lo he ido aplicando Bueno, en este momento ya se me estaba haciendo bastante espeso el gel coat Así que ya empecé a ir un poquito más rápido Porque se me quedaba pegado el pincel Y mirad, este es el resultado final Recién aplicado el gel coat Y nada, bastante bien, no pierde mucho detalle la escultura Y ahora os voy a enseñar el resultado final Una vez ya seco, pasadas 4 horas Bueno, pues amigos, pieza acabada La podéis ver aquí De hecho, mira, está bastante más fuerte La puedo sujetar Mover Está bastante fuerte Pues tocarla Y se ha quedado bastante dura Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Que lo apliquéis Porque merece la pena Si queréis conservar alguna figura de plastilina Y nos vemos en los próximos ¡Chao!